Y desde lo más profundo del corazón, con sabor y sentimiento, vuelven los hermanos de hoy. ¡Epa! Jardín de lindas mujeres, en hoy pueblo en que nací. De galeras, sus lindas praderas, a mi linda negra que allí conocí. Un domingo que andaba paseando, un 10 de marzo que la conocí. Al mirar la belleza en su rostro, fue algo hermoso lo que yo sentí. Y esto es para bailar y gozar, su señor. ¡Hey! 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 En hoy tierra de amores, allí floreció nuestro amor. Con canciones y ramos de flores, conquiste su corazón. Con canciones y ramos de flores, conquiste su corazón. Y una inspiración del maestro Marcos Genoy y su requinto mágico, para ti Paola, por amor. Pueblo lindo de grandes recuerdos, donde yo conocí el amor. Canto alegre mis lindas canciones, inspiradas con el corazón. Sentimientos que nacen del alma, los escribo en esta canción. El amor es tu belleza engalana, y son fuente de mi inspiración. Y esto, para que baile mi gente linda.